¿Es posible el funcionamiento del motor sin electricidad? Pues no, ya que los dispositivos eléctricos y electrónicos se encuentran relacionados con los motores y estos dispositivos necesitan de energía eléctrica. Entonces, ¿quién proporciona esta energía eléctrica? Pues la batería no lo es, ya que ésta se usa para almacenar energía de forma química y se usa cuando el motor está apagado y al arranque de éste, es decir, se carga y se descarga. Lo que se necesita es otro dispositivo que produzca electricidad continuamente y este componente se llama alternador, del cual hablaremos hoy. ¿Cómo puede el alternador generar electricidad? El principio básico de generación de tensión es por inducción electromagnética y el proceso es el siguiente. Cuando un conductor eléctrico, sea un alambre o una espira de alambre, se mueve cortando las líneas de fuerza de un campo magnético, se origina en el conductor una tensión eléctrica inducida. No importa si el campo inductor está fijo o por el contrario el campo inductor en movimiento. Si conectamos un voltímetro mediante anillos colectores y escobillas en los extremos del conductor y lo hacemos girar entre los polos norte y sur, se puede leer una tensión variable y si el giro es uniforme, la curva de tensión es senoidal. Ya estaremos generando corriente alterna. En este caso el campo magnético está fijo, pero si ahora hacemos la operación inversa, es decir, movemos el campo inductor o campo magnético, tendremos el mismo efecto también para un giro del mismo. Y si en lugar de utilizar un imán permanente, utilizamos un arrollamiento giratorio, que es un conjunto de espiras, por el cual haremos circular corriente. Tendremos también un campo magnético, esto es lo que llamamos un electroimán y este sería nuestro rotor. Mientras que el arrollamiento fijo o estacionario, lo denominaremos estator. Por lo tanto, en el alternador, el rotor gira en el interior de los arrollamientos del estator. Cuando el bobinado del rotor es excitado con corriente continua a través del sistema de escobillas y colector y este comienza a girar, induce en los arrollamientos del estator una corriente alterna. Ahora, hay que considerar que en los alternadores de uso automotriz se obtiene corriente alterna trifásica, dado que el devanado estatórico dispone tres arrollamientos independientes entre sí y se encuentran desplazados a 120 grados entre cada uno de ellos, los cuales cada uno origina su tensión alterna. Las tres fases están enlazadas entre sí mediante una conexión que puede ser estrella o triángulo. Estas dos clases de conexión se diferencian por su corriente y tensión en los internos. En el núcleo de hierro del rotor se ha intercalado formas de garras con el objetivo de que cada garra forme un polo norte o sur. Si el rotor tiene seis polos norte y seis polos sur, en cada vuelta inducirá seis pulsos positivos y seis pulsos negativos, los cuales multiplicados por tres bobinas del estator y seis veces arrolladas, producirán por vuelta 216 pulsos de corriente alterna. Como el rotor gira a más de mil vueltas por minuto solamente en un ralentí, es decir, en estado de espera o en neutro, la generación de pulsos es enorme, lo que convierte a este generador en un ejemplo de eficiencia eléctrica. Pero la electricidad generada por el alternador es de tipo alterna, mientras que el vehículo requiere de corriente continuo directa. Esto se puede superar colocando diodos en la salida del estator. Como tenemos tres fases, el total de diodos rectificadores serán seis, es decir, tres diodos positivos y tres diodos negativos. Adicionalmente, a pesar de que no todos los alternadores tienen esta conexión, pueden existir tres diodos de excitación. Llamados así, se encargan no solamente de rectificar la corriente, sino de alimentar a un regulador de voltaje. ¿Por qué hay un regulador? El alternador gira porque está conectado a la polea del motor. Y sabemos que la rotación de la polea del motor no es constante. Cuando el motor está en altas revoluciones, el alternador girará rápidamente, de manera que el voltaje resultante también será alto. Es la razón por la cual se debe proporcionar un regulador de voltaje. El regulador de voltaje se encuentra en la entrada de la bobina del rotor. Este dispositivo regula la tensión que entra al rotor, de acuerdo a las revoluciones del motor. En otras palabras, la regulación del voltaje de salida del alternador se realiza ajustando la intensidad del campo magnético en la bobina del rotor. Los sistemas eléctricos de automóviles con 12 voltios de tensión en batería se regulan a una tolerancia de 14 voltios. Y los automóviles con 24 voltios se regulan a 28 voltios. Si la tensión sobrepasa el valor máximo regulado, el regulador interrumpe la corriente de excitación hacia el rotor y descenderá la tensión de salida del alternador. Y si dicha tensión llega a ser menor del valor inferior, conecta nuevamente la corriente de excitación. Estos ciclos de regulación se realizan en tan solo milisegundos. Imagínense cuántos pulsos habrán en este regulador. Y así este mantiene el voltaje de salida correcto. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Cualquier consulta o duda dejarlo en los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.